Gracias a todos y bueno ahora a romperla, a romperla, vamos cachete, vamos rochi, vamos simbal, lo mejor para ustedes. Gracias a todos. Perdón, perdón a toda la gente que ama con locura a Casi Ángeles, pero nos vamos a poner en el puesto de dos y vamos a decir que lo mejor siempre es Flor y Sienta. Les voy a explicar por qué, para que no se lo tomen mal. Casi Ángeles para mí fue un éxito, pero no fue increíble, porque yo no tenía la misma edad de todos, yo era el más chico. O sea, si bien estaba después el grupo de los más pendejos, que eran Nano, Wada, Tommy Ross y la otra chica que hacía de luz, Flor Cataño, se llamaba divina también ella. Y cuatro.